Muy buenas, buenas mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Si es tu primera vez por acá, yo soy Priscila y te invito a que vayas y te suscribas porque siempre les estoy subiendo contenido sobre mis recetas. Ahorita les tengo como una serie acerca de la mudanza que hicimos y cómo estamos organizando todas las cositas. Así que si este es el primer episodio que ves, pues puedes ir a mi canal y ver los demás. Ya este es el quinto video. El día de hoy vamos a intentar organizar el cuartito de la lavandería que es donde hemos ido acumulando todas las cosas a las que no les hemos encontrado todavía lugar acá en la casa. Así que hoy es momento de organizar ese cuartito. Yo más o menos les voy a mostrar cómo está ahorita y cómo me gustaría más o menos que quede. La idea es meter ahí las maletas y todas esas cosas. Yo armé el mueblecito blanco alto, que por aquí se los voy a poner. Quedó espectacular, me encantó. Pero claro, luego sumado a todas las cosas que sí tienen que ir ahí, como el tender, las maletas y todo eso, no va a entrar. Así que tengo que ver cómo organizar esto y ustedes me van a acompañar. Bueno, ya los que me preguntaron por la matica, miren qué bien va. O sea, ahí se ve el avance. Ya tiene retoñitos. Ya no se le ve esa cantidad de hojitas secas. Y tiene muchos retoñitos. A ver si puedo enfocarlo allí, a ver. No. Pero bueno, y así ve el hijito. Así que yo creo, tengo muchas esperanzas de que se recupere. Porque fíjense, tiene bastantes hojitas nuevas. Bueno, y este es el mueble blanco que yo les decía que ya había armado. Y por acá tengo este otro mueblecito que es donde van las cosas de alma. Aquí tenía yo, tipo, esta cajita, por ejemplo. Todos los accesorios. Allá abajo tengo como las virutas de madera, que son las que van dentro de las cajitas. Pero bueno, esto todavía no lo hemos organizado. Así que hemos ido poniendo las cositas ahí poco a poco. Y con respecto a este mueble, es el que yo creo que va a tener que llevarme para el cuarto. Antes yo tenía acá mis carteras, tenía los zapatos y esas cosas. Y se veía bien lindo. Así que creo que va a ser lo mismo acá. En esta cajita también tengo cosas de alma. El aro de luz, sí creo que se va a quedar allí. Porque ahí no me ocupa nada de espacio. Y ahí está perfectamente ubicado. Por aquí atrás, ¿qué más hay? Ajá, el jonicón de la máquina láser de alma. Que también tenemos que buscarle un lugar. Y bueno, o sea, estas son cosas que todavía no voy a abrir. Porque son cosas de alma que tengo que armar. Pero sí me gustaría organizar un poco más. Porque fíjense, así se ve hoy. Y lo que voy a arrancar haciendo es recogiendo acá un poquito. Se me mete una abeja. Es una ceja de abejas o avispas, no sé. Que se meten a veces así. Ok. Esta es la ropa sucia de esta semana. Así que esto lo voy a meter una vez a la lavadora. Para lavarlo en un ratito. Y empezamos a organizar. Esta es esta de la ropa sucia. Yo la había puesto acá momentáneamente. Pero se va a ir para nuestra habitación. Porque es más cómodo tenerla allí. Vamos poniendo la ropa sucia allí. Y ya cuando se vaya llenando, la traemos para acá. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ella en sí no estorba porque está ahí en esa esquinita. Pero bueno. Estos murrales. Que son nuestros murrales que usamos cuando vamos a trabajar afuera. Siempre los tenemos que tener a la mano. Y yo había comprado. Que no sé dónde estarán. Entre todo el desastre no sé dónde quedaron. Yo había comprado como unos cositos que son para poner en la pared. Ajá. ¿Qué ves? Ajá. Yo había comprado estos cositos que son plastic hooks. O sea. Son cosas para poner en la pared para guindar cosas. Y trae cuatro. Que está bastante bueno. Entonces creo que estos los voy a poner para guindar los murrales. En algún lugar. Por aquí tengo la aspiradora. Que bueno. Esto lo usamos a diario. Así que lo voy a dejar por aquí a la mano. Esta sombra ya está sequita. Esta la usamos antier que llovió. Entonces para entrar desde el balcón y en el charcar todo. Pusimos esta ahí en el balcóncito. Y ya está sequita. Así que la voy a poner para donde va. Estos papeles van para el baño. Este será el mismo. Es como la misma marca de Scott. Porque tiene un perrito. Pero se llama Andrex. Esto va para el baño. Lo llevo de una vez. Este mueble. Creo. Estoy casi segura de que lo voy a colocar en la sala. Al lado del mueble de la sala. Quiero como ver que tal se ve. Así que lo vamos a sacar de acá ahora mismo. Esto es fregaplato. Que nosotros lo compramos así a mayor. Y ya lo tenemos para muchos días. Aparte es súper bueno. Es de Fairy y de P&G. Así que. Lo voy a dejar por acá. Bueno y así vamos. Creo que no voy a tener que sacar el mueble de este de aquí. Porque me gusta como se ve el otro en la sala. Yo ahora se los voy a mostrar aquí para que ustedes vean. Pero aún estoy como decidiendo. Porque más me gustaba como se veía ese espacio ahí libre. Así que no sé. Ando como indecisa. Pausa para darle tricks a Numa. Siéntate. Siéntate. Este es un juguete que le compró Iván. Que uno por aquí abajo le pone. Nosotros le ponemos de la misma perradina. Ella tiene como que agitarlo para sacarlo. Entonces con la trompita ella le va dando y le va sacando los premios. Entonces después. Uno lo cierra. No lo cierro tanto para que. Puedan salir. Lo que hice fue. Que aquí abajo puse como todas las cosas que no usamos a diario. Que si pongo aquí la cesta de la ropa sucia. Pues no me afecta en sacar esto. Porque estas son que si toallitas de Numa. Cuando vamos a la playa. O cuando le quiero poner una ropita. Aquí está todas las cosas de ella. Entonces esto no lo usamos a diario. Esto tampoco. Porque este es su platico de comer cuando salimos así también a la playa. Y ya después esto si lo usamos a diario. Esto también porque aquí es donde tenemos los rollos del papel aluminio y todo eso. Ajá. Esto es para yo hacerme mis uñitas. Y después acá si son cosas que van siempre tiene que tener a mano. Ahí tiene extensiones. Tiene tornillos, destornilladores. Y arriba. Esto cuando estoy lavando. Pues bajo esta cajita. Que ahí es donde tengo todo lo de la lavandería. Y aquí esta es la bolsa mamá. De todas las demás bolsas. Entonces qué pasa. Que este mueble yo no lo quiero sacar de aquí. Porque tengo un montón de cosas aquí que no van a caber en el mueble chiquito. Entonces ando con esa indecisión. Déjenme intentar ponerlo así. O sea viendo para acá. Vamos a ver qué tal. Puedo hasta colocar el aro de luz aquí. Lo que quiero. Ahí está. Un poquito más. Por acá. Y ahí está. Perfecto. Listo. Ok. Creo que me gusta más así. Esta idea me gustó. Y estas maletas grandes es donde tenemos el cambio de temporada. O sea aquí cuando llega el invierno. Metes todo lo de verano aquí. Y cuando llega el verano. Metes todo lo de invierno aquí. Es lo que nosotros hacemos para liberar un poquito el closet. Ok. Aquí están las dos. Esto todavía tiene el ticket de venezolana. Cuando fui a Venezuela. Hace un año. A visitar a mi familia. Que esos videos también los tienen acá en mi canal de YouTube. Si aún no lo han visto. Vayan y véanlo. Tengo uno de la isla de Margarita. Y uno de la isla de Coche. Así que bueno. Ahí se los dejo para que vayan y los vean. Ok. Ok. No me gusta full. Como se ven las maletas aquí. Se ve mucho más despejado. Este tender tiene que quedar aquí sí o sí. Porque es cómodo para mí tender la ropa aquí mismo. Ahora. Esta caja de alma. Ahí está. Y otra cosa. Esto también es de alma. Esto lo podría poner atrás del estante. Vamos a ver un poquito. A ver. Que no me vaya a pisar aquí mis deditos. Siempre inventando baila. Diría a mi mamá. Ahí está. Perfecto. Con los cositos estos que les mostré. Poner uno ahí y uno ahí. Y ahí ponemos los dos morales. Y ya quedan aquí siempre. Me gusta esa idea. Estos cositos los compramos en Tesco. Costaron como un euro o algo así. Y trae cuatro. Me pareció que estaba súper a buen precio. Y aquí ya le quité el cosito de atrás. Vamos a ver qué tal queda. Ahí va acá. Ok. ¿Qué? Pero qué buena idea. Eso que va espectacular. Ahora voy a guindar el de Iván. Déjeme ver si eso está grabando. Porque siempre me pasa lo mismo. Sí. Sí está grabando gente. Y el de Iván lo ponemos aquí abajo. Sí. ¿Tú, tí, tí? Ok. Wow. Se ve súper organizado. Y miren qué bello quedó. Me encanta. Se ve más organizadito todo. Y lo primero que vamos a hacer es devolver el tender a su lugar. Él va aquí. Aquí me queda comodísimo para lavar. Ya este se lo había mostrado en otro video. En el video número 3. Creo que está en el episodio 3. Que fíjense. Se abre. Algo bueno de acá que me gusta de este cuartico. La ropa se seca súper rápido. Y no queda con olor a húmedo ni nada. O sea, lo puedo tender acá. Y tener siempre mi tender aquí. Porque en el balcón aparte se ve horrible. Entonces, a veces lo que hago es que tiendo la ropa. Le dejo la puerta abierta. Como para que tenga ventilación. Y la casa tiene full ventilación. Que eso también está bueno. Y aquí se seca. En un día ya está seca. Así que eso me gusta full. También puede ser. Porque muchas veces tiendo. Dejo la secadora funcionando. Y con el calor que genera la secadora. Pues esa ropa se seca rapidito. Así que bueno. Un tip de señora. Vamos a volver a ponerlo de su forma. Y esto lo voy a devolver para acá. El va aquí. Y fíjense. Queda muchísimo más espacio. Antes con el estante allí no quedaba tanto espacio. Porque él quedaba como por acá. Entonces siempre era un rollo para abrir la puerta a la lavadora. Ahí está perfecto. Ok. Estas. Estas dos bolsas son cosas que van para el escritorio. Que también. No sé si en este video. Porque creo que ya está quedando larguísimo. O en otro video les voy a mostrar. Cómo organizo mi escritorio. Que todavía tengo las cosas en bolsas. Como son cosas que no utilizo siempre. Mientras tenga la computadora. Puedo trabajar tranquila. Así que. Eso tengo que organizarlo. Porque todavía lo tengo en bolsa. No lo he querido ni ver. No lo prioricé todavía. Ah. Este también es un super tip. Que me dio mi tía. Y bueno. Yo antes. Yo no sé si antes. Lo que hacía era. Cuando iba a calentar algo así. Que tuviese salsa. O lo que fuera en el microondas. O bueno. Calentar en general. Cualquier cosa. Compren una vaina de esta. Se lo ponen arriba. Lo que estén calentando. Y no se les ensucien el microondas. O sea. Esto es lo máximo. Tengan siempre uno por si acaso. Estos son todos pañitos. Que usamos esta semana. Ya hoy es sábado. Así que hoy me toca lavarlos. Yo los voy poniendo acá. Hasta que se me acumulen más o menos. Para ponerlos a remojar. Eso se los mostré. En el video. También en el episodio 3. Les mostré. Como lavo los pañitos. O en el episodio 4. No me acuerdo ahorita. Después corrijo por acá. Que los pongo a remojar. Con una tabletica de dishwasher. Ellas quedan impecables. Ella es dos por uno. Ella es batidora. Porque aquí podemos hacer torta a pan. Lo que nosotros queramos. Y también podemos licuar. Entonces. Ella es súper útil. Porque cuando no quiero ensuciar la ninja. Que es la más grande. La ninja hace que se le ha dado mil shakes. Todo eso. A mí me gusta mucho esa licuadora. Cuando no quiero ensuciar aquella. Que es más grande. Utilizo esto. Voy a aprovechar de echarle una limpiadita de esto. Que tiene como mucho polvo. De verdad o polvo. Los cambios que fui haciendo. Mientras mi teléfono se cargaba. Lave estos cositos. Que los lavo con este producto. Que es como un limpiador de superficies. En general. Y es antibacterial. Así que les puse un poquito. Y con un pañito limpio. Pues les fui restregando. Quedaron limpiecitos. Estos son los cositos que usamos para comer. Los individuales. Luego acá lo que hice fue. Rodar un poquito el microondas. Colocar la batidora aquí. Y ahora quiero traerme. Esto. Que son todas mis cositas de lavar. Y colocarlas aquí. Me gusta. Y así me gusta como se ve. El siguiente paso. De la organización. Del cuartico. Sería. Quiero poner allá arriba. El detergente. Que compramos. Que se los mostré al principio del video. Que es de 5 litros. Lo voy a poner allá arriba. Lo voy a colocar acá. Esta cajita del kettle. También la voy a poner aquí. Y esto. Se va para. El otro mueble. Esta cajita. Ya quiero sacarla de acá. Estas son cositas de Iván. Como estos destornilladores. Pero bueno. Se las voy a poner aquí. Con sus herramientas. Esto. Creo que es algo del carro. Lo voy a colocar por acá también. Todo esto. Lo voy a meter aquí. Y esto también va para las otras bolsas del escritorio. Que va a ser nuestra próxima emisión. Nuestro próximo video. Va a ser organizando todas estas cosas. Quiero buscar como una técnica. Organizar todos los cables. Y ponerle etiqueticas. Tipo. Este cable es el cargador de tal cosa. Y así. Como para tenerlo más organizado. Esto que tengo aquí. Que es un moledor de café. Vamos a sacarlo de la cajita. Para ponerlo allá. Con las cositas de ahí. Del café. Así compramos café para moler. Que a mí me encanta. Porque queda súper cool. Mi asistente aquí. Hola. Mucho amor. Esto es un esfumador de leche. Nada. Es así. Se puede. Tipo. Es como que la leche puede tomar más o menos espesor. Entonces tú puedes ir seleccionando. Si la quieres más espeso o menos espeso. A mí me encanta guardar caja. Y estas bolsas que las teníamos antes. Arriba del estante. Las voy a doblar. Y las voy a meter aquí abajo. Y la verdad es que me encantó el resultado final. Ah. Esta pizarrita no se las mostré. Mi idea es organizar aquí las comidas de la semana. Tipo lunes. Vamos a comer esto. Martes. Pam, pam, pam. Y así nos podemos organizar mejor también con nuestro menú semanal. Me parece que quedó espectacular. Tengo que ver qué hago con esa cajita que no me gusta mucho ahí. Creo que la voy a poner acá paradita. Quedó mucho más organizado, más lindo. Me encanta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustó el cambio? Bueno, y así es como queda el mueblecito. La verdad es que me encanta. Me gusta full. Se ve bien lindo. Ahí van a ir todas las cositas de alma que ahora tengo que organizarlas. Pero la verdad es que me gusta. O sea, le puse esa matica, le puse la virgencita y así. Y me gusta la forma que está tomando. Así que creo que sí, se va a quedar allí. ¿No? ¡Hola, mami! ¡Hola! Bonita. Bueno, mi gente linda, ahí ya terminé. Ya quedó súper linda la lavandería, que era lo que yo quería. Cada cosita en su lugar. Todo quedó bien organizado. Recuerda que si aún no estás suscrito a mi canal, es súper fácil. Es ir y suscribirte. O sea, es el botón que está aquí abajo. Suscribir y ya está. Dale like, prende la campanita y así YouTube siempre te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. Ahorita estoy subiendo videos todos los domingos con la serie de las cositas que voy haciendo en la casa. Lo más probable, casi seguro, es que el próximo video sea de cómo organizo mi escritorio de trabajo. Que tengo ahí cuatro cajas full de cositas, cuatro bolsas full de cositas que tengo que organizar en el escritorio. Así que ese es el próximo video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda que si tienes algún tip, alguna recomendación, lo puedes agregar acá en los comentarios. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y ese mismo día hicimos pescado frito por primera vez, así que se los quería mostrar. Miren qué rico. Miren qué rico. Miren qué rico.